Bueno, pues segunda semifinal, vamos con David. David, primero muchas gracias por pasar por los micrófonos de La Plota No Se Mancha. Un día de fiesta, un día de alegría, al final se ha convertido en... en casi, digamos así, ¿cómo lo definirías? Digamos así, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues teníamos mucha ilusión puesta en este partido. Era un partido tú a tú, era un partido 50-50, sin que ninguno de los equipos fuera un grande. Creo que ellos han competido mejor en momentos puntuales del partido. Nosotros hemos intentado desde el principio ser nosotros mismos porque confiamos en lo que hacemos todos los días, confiamos en nuestro sistema de juego, confiamos en el empate, en el trabajo que hacemos todos los días del año y hoy no hemos estado bien. No hemos estado bien y en una semifinal de este tipo pues lo pagas. Al final el inicio del partido yo creo que ha sido una losa demasiado grande, esos tres goles, dos goles prácticamente seguidos. Además, habéis tenido la mala suerte de tener goles en propia meta, de tener goles de rebote. O sea, yo creo que todo se ha juntado independientemente de esto. Sí, creo que el inicio del partido nos creó muchas dudas. ¿Te condicionó? Sí, al final bueno, te puedes poner 3-0 contra un equipo como Jaén, que todos sabemos el potencial defensivo que tiene. Es complicado. Hicimos lo más difícil que era meter dos goles antes del descanso. Y justo al empezar la segunda parte creo que hay una acción en la que Ángel me da un puñetazo. Creo que tiene que, el árbitro creo que tiene que sacar de la tarjeta roja. Creo que no está aceptado el árbitro ahí, pero en la siguiente jugada hay una falta. El gol le da en la cara a uno, es gol. En la siguiente jugada... El portero jugador... Todo. Creo que no hemos estado bien y en un día en el que no estás bien y por encima, pues estas acciones puntuales, salen cruz, pues pierdes. Bueno, pues nada, y ahora pues con lo que queda de temporada me imagino que muchísima ilusión para esos play-offs que vienen ahora por delante. Sí, hoy va a ser un día duro, mañana también. Pero hay que levantarse. Y esta afición se merece que nos levantemos. Desde aquí pedir las disculpas por no haber sido nosotros sobre todo. Por no haber sido nosotros porque podemos perder el partido, podemos encajar goles, pero no hemos sido nosotros. Estamos tristes por eso y no tengo ninguna duda que el sábado que viene que tenemos el primer partido de play-off contra el Pozo en casa, le vamos a dar a la afición la victoria que se merecían hoy, se la vamos a dar el sábado que viene. Y a partir de ahí esto es deporte. No siempre se gana, hay que dar la enhorabuena también a Jaén porque realmente han hecho un partido muy serio y han competido muy bien. Y nosotros a seguir creciendo y hoy a intentar desconectar si somos capaces y a partir de lunes a ponernos en mano de trabajo otra vez. Muchísimas gracias por pasar por los filósofos de los micrófonos de la brota no se mancha y mucho ánimo para lo que quede de temporada. David. Muchas gracias. Gracias.